Jalí Warma hoy día está en todo el territorio nacional, está atendiendo a 2.3 millones de niños y niñas. Esperemos pasar la barrera de los 2.7 millones de niños y niñas para fin de año y alcanzar con un buen paso a los 3 millones de niños y niñas. Jalí Warma es una herramienta muy importante en la lucha contra la desnutrición crónica infantil y ahí tenemos que trabajar en armonía, en coordinación con los presidentes regionales y los alcaldes a nivel nacional porque creo que la lucha contra la desnutrición crónica infantil es un tema que nos debe unir. Presidente, hoy hemos amanecido con una importante noticia para la seguridad nacional, para la seguridad en la lucha contra el narcoterrorismo. Ha ido el número 1 y el número 2 de Centro Bluminoso del Narcoterrorismo a Lipio y el camarada Gabriel. ¿Qué mensaje a la población después de este logro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Yo creo que darles el mensaje a la población de que su gobierno está trabajando permanentemente contra la inseguridad y la caída del número 1 y el número 2 de la estructura militar de los terroristas en el Braem es un daño irreparable a esta organización de terroristas y vamos a seguir trabajando en operaciones donde la inteligencia es un factor fundamental que nos ha permitido tener un enfrentamiento armado en el cual hemos abatido a mandos importantes de los terroristas y nosotros las fuerzas del orden no hemos tenido ninguna baja. Creo que este tipo de operaciones son las que tenemos que promover y desde acá mi felicitación, mi reconocimiento a la Brigada Especial de Inteligencia que es la que hemos formado en este gobierno y que permite integrar todo el trabajo de inteligencia tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional del Perú algo que antes no se realizaba. Y nosotros creemos que este esfuerzo está dando ya resultados porque están compartiendo objetivos y se están trabajando de manera articulada y generando confianza. Esto nos permite a nosotros seguir avanzando en la lucha contra el terrorismo en zonas del Braem pero también a su vez llevando el Estado a estas zonas tan alejadas y olvidadas del país. Presidente, sin embargo la lucha contra el narcoterrorismo no queda ahí seguramente ahí se ha dispuesto continuar para que los pequeños remanentes sean totalmente desarticulados y capturados. Nosotros tomamos este paso con bastante humildad creemos que es importante esta acción que han llevado a cabo nuestros valientes policías y valientes soldados pero no vamos a bajar la guardia tenemos que seguir trabajando hasta eliminar totalmente erradicar totalmente la violencia en una zona tan importante del país que es el Braem y que puede aportar mucho al Producto Bruto Interno a la riqueza nacional. Presidente, el día de ayer también hemos conocido que el gobierno español ha propuesto que el Perú pueda ingresar a 26 países de la Unión Europea sin necesidad de visa eso también es un tema importante para resaltar. Efectivamente es un tema que en el cual el gobierno español ha solicitado a sus socios de la Unión Europea del espacio Schengen para que el Perú no requiera visados para poder acceder al espacio Schengen que es decir, la Unión Europea. Esto nos congratula a nosotros porque es una muestra de que internacionalmente el Perú cada día tiene más importancia, más valor más aún cuando somos socios comerciales con la Unión Europea por lo tanto creo que esto también hay que ponerlo en valor porque va a servir para que muchos peruanos y peruanas puedan también ir a trabajar ir a ejercer su carrera en este continente y también que esto va a ayudar a mejorar el intercambio cultural y comercial entre tanto la Unión Europea como el Perú. Muchas gracias.